Y hasta el 23 de mayo se van a recibir las propuestas para el desafío operacional Carguío de Bolas en planta de molienda de División El Teniente de Codelco. De esta forma, la estatal busca identificar soluciones o capacidades para resolver las condiciones de riesgo asociadas al manejo en el proceso de la molienda. De este modo, por medio del llamado de la estatal de Codelco, han dado a conocer los desafíos particulares del teniente en cada una de las plantas para así poder identificar a proveedores con experiencias similares en diseños de Carguío de Bolas.